Muy buenos días, a continuación le presento los hechos más relevantes en Puebla de la madrugada de este viernes 13 de septiembre. Persecución entre taxistas y presunto ladrón terminó en aparatoso accidente. Un joven de 21 años de edad fue detenido por elementos policiales después de robar una unidad de taxi en calles de Cholula para posteriormente volcarla sobre Boulevard Atlixco. De acuerdo con informes extraoficiales, el propietario del taxi desendió del vehículo y se dirigió a la cajuela, momento en el que Lampón aprovechó para subirse al taxi y darse a la fuga. Fue a la altura de la avenida Las Torres, lugar en el que al ver que en la zona elementos de vialidad estatal realizaban un operativo alcolímetro, perdió el control del automotor al verse acorralado y volcó la unidad. Al lugar arribaron elementos de la policía estatal quienes realizaron las diligencias correspondientes. El presunto delincuente, quien resultó policontundido, fue puesto a disposición de las autoridades. Un choque por alcance, que se registró sobre la calle I a la altura del lienzo Charro, desató una riña en inmediaciones de la colonia La Candelaria. Un automóvil jet impactó por detrás a un vehículo Centra. Después del accidente, inició una persecución por parte del agraviado. Fue hasta la calle 2 Norte, esquina con 16 de septiembre, lugar en el que el conductor y el copiloto del vehículo afectado descendieron de la unidad para posteriormente golpear al piloto responsable del percance. Elementos del departamento de peritos detuvieron al conductor responsable de la colisión, piloto del Jeta Azul, mismo quien resultó lesionado por un golpe en la cabeza que le habría causado con un tubo el copiloto del automóvil embestido. El responsable de las lesiones causadas al conductor detenido se dio a la fuga. Una mujer quien manejaba en aparente estado etílico colisionó contra el camillón central de la calle 24 Sur, esquina con avenida 25 Oriente, hecho que causó que el vehículo resultara varado en medio de la vialidad por los daños registrados en los neumáticos. Elementos de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes. La responsable, misma quien no resultó lesionada, declaró que un automóvil le cerró el paso, hecho que habría causado el incidente. La falta de pericia y el pavimento mojado provocaron que se registrara una carambola de tres unidades sobre Viettlis Cayotl a la altura de la desviación hacia periférico. Los automóviles involucrados en la colisión múltiple, un autobús de la línea Oro, un taxi y un automóvil particular originaron tráfico lento en la zona. Elementos de vialidad estatal realizaron las diligencias correspondientes. Se espera que el responsable realice el pago correspondiente de los daños. En este hecho, no hubo lesionados. Se registró un incendio al interior de un establecimiento de productos naturistas y veladoras ubicado sobre calle 9 Norte, esquina con calle 14 Poniente del Centro Histórico. En la espera de los cuerpos de emergencia, los propietarios del local lograron sofocar el incendio con el uso de dos extintores. Al lugar y de forma inmediata arribaron miembros de protección civil estatal, municipal y bomberos, quienes realizaron la mitigación de riesgos. La zona resultó fuera de peligro. Dos personas que resultaron intoxicadas fueron atendidas por paramédicos de suma. Informes preliminares indican que una veladora encendida provocó la combustión en el inmueble. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizaron un operativo alcoholímetro sobre Avenida Reforma Sur a la altura de Boulevard Norte. Algunos automóviles de conductores que no respetaron las leyes de tránsito fueron asegurados. Dichos dispositivos de protección ciudadana se realizan con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los poblanos. Le recomendamos manejar con responsabilidad.